Bueno, nos vamos a la comunicación con Juan Ramón Cepi Núñez Silveira, que la semana pasada hablábamos ya con el técnico de Andrés Guacurari, equipo de la primera división del fútbol posadeño, dirigente, además entrenador, desde hace mucho tiempo, con mucha experiencia, que se fue a Italia llevando dos chicos del club justamente a una prueba en el Perú, y bueno, estamos en contacto con él porque vienen buenas noticias desde la península itálica, respecto a los jugadores misioneros y también a la institución misionera. Juan Ramón Cepi Núñez Silveira, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Imagino ustedes bien, ya digamos, disfrutando los últimos días del verano italiano. Sí, sí, sí. Mañana es el último día por acá, ya a la madrugada del viernes, estamos saliendo para Roma, bueno, tenemos vuelo a las 13 horas, así que, y llegaremos el sábado a la mañana, si Dios quiere, por allá, y bueno, disfrutando los días que nos quedan acá, ¿no es cierto? La verdad que fueron muy lindos en todo sentido. Bueno, contanos un poquito, hablamos de las buenas noticias, ¿no? respecto a la prueba que fueron a hacer los dos chicos, nos referimos a Luciano y a Leonardo, y también, por supuesto, también una muy buena información para el indio, para el club de la ciudad de Posadas. Sí, 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 no, la verdad que muy satisfactorio todo, los chicos han hecho un buen papel, todavía siguen entrenando esta semana, y bueno, después se le van a, en la semana siguiente seguramente ya van a llevar los informes de ellos, y bueno, muy buena su performance acá, y bueno, para nosotros ha sido una experiencia espectacular, se han abierto, abierto, mejor dicho, muchas puertas para el club, tanto para los chicos del club, como para también de la provincia y zonas aledañas, ¿no es cierto? Teniendo nosotros, por ahí la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar para esta gran academia acá en Perulla, que nos ha abierto las puertas, ¿no es cierto?, a nosotros, bueno, teniendo en cuenta muchas cosas que por ahí el club ha hecho en este corto tiempo, trayectoria del club, y por ahí la gente que trabajó también, en este caso me toca a mí la representación, ¿no es cierto?, de nuestra institución, junto con don Andrés Cabri, que está fiel seguidor y apoya siempre a todos los que hacemos, ¿no es cierto?, y bueno, acá estamos, gracias a Dios. Bueno, la buena noticia para el club es que van a ser una suerte de, no sé si de filial concretamente, pero si una, digamos, un lugar donde va a concentrar toda la actividad de aquellos talentos que tengan la posibilidad de ir a probar a Italia, ¿no? Sí, 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 tal cual. A ver, sí. Vamos a ser como un partner, ¿me escuchás todo? Sí, 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 perfecto, perfecto. Sí, vamos a ser partner de la academia, ¿no es cierto?, en Argentina, algo muy importante para nosotros. Bueno, por ahí si querés preguntar y algo sobre la academia y sobre lo que va a suceder con nosotros, le hago participar en la conversación a mi amigo Juan, acá, al lado. ¿Te parece? Bueno, perfecto, perfecto, hablamos con Juan. Hola, hola Ángel, un gusto en conocerte, un saludo a toda la gente por allá en Argentina. Estamos acá muy contentos de participar de esta entrevista. Mi nombre es Juan Martínez, estoy representando a ISM, somos la academia que en este caso estamos creando una asociación con el Indio, que es una institución que conocimos a través de este tryout que estamos realizando en Perugia, Italia, y a través de los chicos que realmente han tenido una muy buena performance, todavía están en actividad y se está presentando esta posibilidad de abrir una puerta a través de misiones, digamos, una puerta, yo le llamo una puerta que se abre a través de vías, como siempre son las vías fluviales, digamos, pero que venga un río en este caso de jugadores de Argentina a través de misiones. Claro, Juan. Importante para nosotros. Sí, Juan, sos uruguayo, ¿no? Estás trabajando ya hace bastante tiempo ahí. Sí, sí, estoy trabajando hace bastante tiempo. Hay cosas que nos unen justamente, el nombre del club asociado a mi patria también, como denominamos a los chicos en Uruguay, los gurises, que ustedes también los denominan gurises, entonces eso es algo que ya nos enlaza desde el principio. Bueno, acá las autoridades del club nos presentaron desde el principio cuáles son los proyectos, experiencia, estamos hablando con gente de fútbol, que seguramente nos traerá jugadores de calidad a Italia, y esa es la idea, que ustedes allá en misiones sean a través del Indio un centro neurálgico donde provengan jugadores de todas partes, de Argentina, también de la provincia y también del exterior, ¿no? Lógicamente por su posición geográfica es más que importante para nosotros que venga gente de Brasil, Paraguay, Uruguay, a entrenar allá y ser observados y tener luego la posibilidad de venir a Italia y probar suerte. Juan, ¿este es un primer acuerdo con un club sudamericano, digamos, de este tipo, o ya tienen acuerdos con otros equipos de Sudamérica? No, hemos tenido asociaciones generalmente con partners en otras zonas de Sudamérica, no clubes, sino que generalmente centros de formación, de scouting, también privados, agentes, que han traído jugadores de modo individual. La idea es que estamos hablando con gente de fútbol, una estructura ya formada, en crecimiento, con una gran potencialidad, ¿no es cierto? Y eso ha interesado tanto a la parte deportiva de ISM, que es nuestra academia en Italia, como a nuestro director general y a nuestro presidente Alessandro Dominici, y es así que estamos muy contentos de poder abrir esta puerta con Argentina y con Sudamérica. Que Argentina, en este caso Misiones, sea la puerta de salida y Italia la de ingreso para nuevos talentos. Y en lo que respecta a la empresa que representás, hacen prueba con jugadores de todo el mundo, ¿no? Ahí, a ese lugar llegan jugadores de todo el mundo. Exactamente, eso es muy importante, porque es como una, digamos, las Naciones Unidas del Fútbol, le llamo un poco. Recibimos gente de lugares muy variados, desde Corea del Sur hasta México, pasando por Argentina, Venezuela, luego gente de África, también europeos, bastantes nacionalidades, los Balcanes, griegos, de Macedones, luego asiáticos, de Japón, Corea, como decía anteriormente, Australia. Así que es importante, porque nosotros, aparte de hacer estas pruebas, que con suerte los chicos más destacados luego tienen una posibilidad directa, tenemos la estructura armada para que los chicos puedan estar con su residencia en Italia durante un año, haciendo una progresión y con expectativas de en el futuro poder fichar en algún equipo de las categorías italianas. Claro, ¿cómo los viste a estos dos chicos misioneros que fueron a la prueba ahora, a Luciano y a Leonardo? La verdad que muy bien, nos esperábamos buenas cosas, lógicamente ya Argentina es campeón del mundo, así que cuando ni bien llegan y ven la ficha, los entrenadores y los visores se esperan lo mejor. Hemos visto un buen nivel de ambos, están todavía en evaluación, pero no obstante están en evaluación, ya sabemos, tenemos un buen feedback de los coach, personas además de la parte deportiva que han tenido un comportamiento impecable, educación total, y eso es importante también en el punto de vista del aspecto profesional, y es importante resaltarlo, porque eso demuestra también la formación que han tenido, que es una formación además del punto de vista deportivo, del punto de vista humano, impecable, impecable y eso se demuestra también con los representantes del club que me acompañan. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por la deferencia de comunicarte con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes y quedo a disposición por cualquier tipo de consulta. Perfecto, ahí está Juan Martínez, uno de los coordinadores del fútbol del Perulla, donde están los misioneros haciendo la prueba, esta prueba que concluye, mañana es el último día, nos contaba Cepi Núñez y Lola. Bueno, Cepi, ¿cuándo comienza a implementarse esta cuestión de esta filial o partner, como decías vos, de Andrés Bacurari, con respecto a la posibilidad de captar jugadores y llevarlo a Italia? Bueno, nosotros a la vuelta ya tenemos que empezar a armar todo, la idea nuestra es empezar lo antes posible a trabajar, dar la oportunidad a los chicos que tenemos en el club y también a los chicos que participan en nuestra liga, como sigue la provincia, y después, bueno, extenderemos seguramente ya a la zona ahí nuestra de encarnación, porque, bueno, hay mucha, como tuve la experiencia de trabajar, ahora también ahí tenemos mucha gente conocida en los alrededores de Brasil, en el Río Grande, en nuestras zonas limítrofes, con Brasil, y, bueno, extendernos también a las provincias amigas, en el caso de el tiempo que trabajé, ¿no es cierto?, que vos sabés bien, con el profe Salorio, bueno, estuve en la escuela de iniciación deportiva y tengo gente ahí trabajando en Corriente, Chaco, Formosa, que son las provincias más cercanas, y porque una vez que se empiece a dar la difusión, yo creo que vamos a llegar a más provincias, también teniendo al amigo Luis en Salta, seguramente también llegaremos a Salta, y, bueno, creo que esto va a ser algo muy grande y principalmente vamos a dar la oportunidad, ¿no es cierto?, a gente, a gente, a nuestra gente y a todo lo que sea alrededor, en alrededor de nuestra provincia, ¿no es cierto?, para dar la oportunidad esta grande de venir a vivir una experiencia como la que están viviendo nuestros chicos, que es más que satisfactoria y nos llena de orgullo, ¿no? Perfecto, Sepi, no sé si están algunos de los chicos allí o nos estamos despidiendo y seguramente estaremos hablando a la vuelta de ustedes que se va a concretar el fin de semana. No, mirá, estaban por allá arriba, se habían dormido un rato, porque entrenábamos a las cuatro y media y, bueno, se ve que no, no lo pudieron levantar. Es intenso el entrenamiento, así que los chicos están descansando, día y tarde, dale que dale, así que es normal, bien que descansen, las notas las darán al final. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias a los dos, a Juan Ramón, Sepi Núñez y Lueida y a Juan Martínez, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, esta buena nueva para el fútbol de la provincia de Misiones porque se abre una puerta a Italia justamente a partir de este acuerdo con Andrés Goculari, el club de la ciudad de Posadas. Muchas gracias. Gracias Ángel, muchísimas gracias, un saludo a todos ahí. Saludos Ángel, saludos a toda la gente por ahí. Ahí estaban estos dos representantes del fútbol internacional de Perú. Buena noticia para los chicos, para la familia también. Exacto, para los chicos que seguramente cuando vuelvan me decían que van a recibir en sus e-mail la evaluación final y, bueno, la posibilidad de emigrar a Italia con el destino cierto ya porque tienen chances de incorporarse a algunos de los clubes de la primera división. Esto no quiere decir que van a estar en la Liga A del fútbol italiano, sino que se abre también la posibilidad de otros clubes de la segunda o tercera división en el fútbol italiano. Lo importante es estar en la puerta abierta de Europa para la provincia de Misiones a partir de esta suerte de acuerdo de esta filial que va a funcionar en Posadas próximamente y que va a reunir a todos los jugadores de la región para llevarlos luego al fútbol italiano. Una muy buena noticia para los chicos mirando el futuro de cada uno de ellos.